¡Pero qué crack! Maluma la sigue pasando genial en las islas turcas y caicos, y ha demostrado ser el rey del equilibrio. Al ritmo de Imposible Remix, el colombiano nos muestra su destreza sobre las olas, donde se mantiene largo rato surfeando y hasta sosteniendo una bebida que le alcanza. Por supuesto, de ahí vino su recompensa con un buen shot de crema chantilly. ¡Salud! No más hate. Henry Cavill se ha visto en la incómoda obligación de ponerle un pare a su fandom. A través de una de sus últimas publicaciones. El actor inglés, que el pasado mes de abril hizo oficial su relación con la ejecutiva de Lionsgate, Natalie Viscuso, no puede más con los malos comentarios y ha pedido que no opinen sobre su vida privada, porque eso daña a quienes más quiere. ¡Bien dicho, Superman! ¿A que no adivinas quiénes están debajo de estas geniales caracterizaciones de Pamela Anderson y Tommy Lee? Por un lado, tenemos a la actriz de La Cenicienta, Lily James, y por otro, al mismísimo soldado del invierno, Sebastian Stan. La serie de nombre Pam y Tommy, que también contará con Seth Rogen como parte del elenco, está en plena producción y llegará para el servicio de Hulu. Igualitos, ¿no? Sonaron las campanas de boda en la casa de Ariana Grande. La cantante de Seven Rings pertenece oficialmente a la fila de las casadas, después de haber contraído nupcias en secreto con el agente inmobiliario Dalton Gómez. Ariana y Dalton se comprometieron el pasado mes de diciembre y no pasó mucho tiempo antes de que decidieran darse el sí en una ceremonia privada en la casa de la cantante en Montecito, California. ¡Que sean felices y coman muchas perdizas!